¿Qué pasa con los espacios públicos? Realmente por ahí a veces incluso ni podemos llegar a las cuestiones que tenemos que hacer porque primero controlar por ahí los espacios públicos, controlar por ahí los cierres de los distintos lugares de esparcimiento para que cierren con normalidad, controlar también la cantidad de gente y aparte se agregaron un montón de cuestiones que por ahí no venía pasando dentro de la ciudad, pero bueno, un montón de accidentes de tránsito en lo cual hubo vuelcos en algunos lugares y realmente tenemos que poner el énfasis en esa cuestión porque, a ver, están atentando contra un montón de cuestiones y gente que no tiene nada que ver por personas que se emborrachan detrás de un volante, se ve que convierten la situación de un poco más de libertad en el esparcimiento, en libertinaje y realmente llama mucho la atención porque gente grande y la verdad que es lastimosa esta situación y que uno tenga que ver por ahí en la vía pública gente que viene borracha que no solamente atenta con ellos, sino contra otros que no tienen absolutamente nada que ver en esto y realmente, o sea, uno hace los recorridos como lo hace el personal de Gendarmería, de Unidad Regional Zeta, pero bueno, tampoco podemos estar detrás de cada individuo que por ahí realiza estas cuestiones que no son reñidas con las costumbres normales de una persona y bueno, y así por ahí terminamos lamentando un montón de cuestiones y a veces con el problema que acarrean terceros que no tienen por ahí que ver con estas cuestiones. Mario, siguen ocurriendo fiestas clandestinas, decías. Sí, también se desactivaron fiestas clandestinas, por eso hablo de la individualidad de cada persona y cada ser humano, o sea, no se puede estar detrás de cada uno atendiendo las responsabilidades y cuestiones que uno no termina nunca de entender, ¿no? Que después de haber muerto en esta ciudad casi 120 personas, creo, sigamos con estas cuestiones de las fiestas clandestinas cuando sabemos que si bien se han abierto los parámetros de la diversión, pero tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir bregando porque esto no vuelva a producir otra cuestión mayoritaria realizada por la pandemia. Algunos bares y lugares han cerrado fuera del horario también. Sí, se hizo una clausura de un bar nuevo que cerró fuera del horario y bueno, hoy se desactivó una fiesta clandestina que había mucha gente y así que... Mario, los boliches bailables todavía no están funcionando, no están autorizados. No, no, es que si nos regimos por los decretos que hay en este momento, todavía no hay nada claro con respecto a que si los boliches van a poder funcionar, o sea, así que por el momento está todo bastante desactivado ese aspecto. O sea, a ver, también tratamos de consensuar con todo el mundo porque sabemos que hay muchos locales que han sufrido la consecuencia de la pandemia, pero a ver, también tienen que seguir trabajando porque tienen alquiler que pagar, porque tienen personal que por ahí es su sustento el trabajo. Así que tratamos de consensuar lo que son respecto a los horarios y todas esas cuestiones, pero bueno, también llega un momento que tenemos que poner la normativa en vigencia.